Aquí la información del mundo de los espectáculos, los que andan muy muy encabritados son los fans de Jenny Rivera, ya que aseguran que Paulina Rubio le copió el look a esta mujer que falleció el 9 de diciembre pasado. Y es que, pues bueno, parece ser que no les gusta, sobre todo por las comparaciones, ya hay una fotografía circulando en internet donde se ve a Jenny Rivera y a Paulina Rubio con un look muy parecido. Pueden seguirme en Twitter como Alejandro Zeta Radio, les informó Alejandro Zúñiga.